¿Qué es la transición? Tenemos que hacer todo lo que dijimos antes, unirnos, estrategia para cambiar el régimen, plan de gobierno y toda esta cosa. Y luego tiene que haber necesariamente un proceso de sensibilización del ciudadano en torno a todo lo que implica una transición, porque la transición va a venir, porque este régimen no va a ser eterno, porque esta dictadura se va a acabar, se va a terminar. Y te repito, no porque lo decretemos en un acto metafísico, sino porque tenemos que trabajar para que eso ocurra. Pero todo eso se tiene que trabajar y se tiene que producir, eso no va a ocurrir solo. Ya para finalizar, diputada, ¿qué está haciendo un nuevo tiempo para evitar divorciarse del ciudadano? No, no lo sé. Yo estoy hablando hoy a título personal. Pero usted como dirigente política, ¿qué hace para articular con dirigentes de base? A título personal te respondo. A título personal, repito, yo recorro el país permanentemente. No solamente me refiero al circuito por el que tuve el honor de ser electa y de ser electa además como una de las diputadas más votadas en Venezuela. Porque gracias a Dios mi circuito, que es un circuito que en 18 años no se había ganado, como nosotros lo ganamos, lo logramos, lo logramos con la gente. Entonces yo estoy permanentemente en mi circuito, en Huecaipuro, en Los Teques, en Carrizal y en San Antonio de los Altos. Pero además de eso, cada 15 días recorro dos estados del país. Puerta a puerta, casa a casa, timbrazo como lo llaman en Argentina. Ponle el nombre que tú quieras, pero estoy en la calle con la gente. Así como estamos aquí con la luz, yo estoy, o con la IBI, yo estoy con la gente en la calle permanentemente. Como te digo, dos estados cada 15 días. Lo hacemos por tierra porque es complicado el tema de los aviones en el país y toda la cosa. Y nos vamos en autobús, de verdad, la gente nos ha visto en carro, en cola, pero recorremos dos estados cada 15 días porque no podemos abandonar al ciudadano. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión de Con la Luz. La próxima vez me va en dos horas. Esto es de una hora que me hace muy poquito. Claro que sí, habrá otra oportunidad. Agradecemos a la productora de Visual Capitolio por la iluminación del set. Hasta la próxima.